Hola chicos, mi libro favorito es la pandilla QN. Los voy a contar la primera página del libro. Se trata de super-es, de superhéroes. El mayor de los superpoderes al que un adulto puede aspirar se llama ojos de niño. En un mundo gris gobernado por adultos, con prisa, los niños se vieron obligados a tomar el control de la situación. Adiós chicos.